Sectores como la Plaza de Mercado, el Parque de la Libertad, Puente Brooklyn, Plaza de Ferias, Calles Céntricas, entre otras zonas públicas de San Gil, vienen siendo objeto de trabajos que conllevan a la desinfección por parte del personal de Acuazán. En el día de hoy, así como en los días anteriores, hemos venido haciendo la fumigación o limpieza del sector de la Plaza de Mercado y el Parque Principal, al igual que el Puente de la 15 y el puente que comunica con el centro comercial, el puente. Se está haciendo la fumigación por los andenes, en las paredes y puertas de las residencias y en los locales comerciales que es donde la gente más transita, para evitar que se expanda contaminaciones, esto porque es de recalcar que en San Gil aún no hay el virus del coronavirus. La empresa busca evitar la propagación del COVID-19 en la ciudad, por ello la importancia de realizar estas labores donde emplean una solución de hipoclorito de sodio para acabar con la posible amenaza. Se está implementando el hipoclorito de sodio con agua, eso se esparce por cada bomba de 20 litros y los compañeros son los encargados de ir fumigando y adelante vamos nosotros pidiéndole a la gente que por favor nos colaboren dándonos un permisito o haciéndonos lado ya que la gente nos ve fumigando y sin embargo ellos es a pasar por donde nos encontramos nosotros. Bueno, vemos que los funcionarios cuentan con el equipo correspondiente para prevenir cualquier riesgo, ¿de qué se trata este equipo? El equipo se lo dio la empresa, ellos llevan las botas pantaneras o botas de caucho, llevan su respectivo uniforme, un traje adecuado para eso, portan los guantes, tapabocas y gafas. ¿Cuántos funcionarios están realizando estos trabajos? Ocho funcionarios. ¿Y van a seguir? ¿Es solo una vez o se va a realizar constantemente? No, eso constantemente se está realizando, cada tres días, cada cuatro días, a partir de mañana ya empezaremos a hacerlo también en los barrios, en los sectores periféricos del municipio y sin descuidar la plaza de mercado y el parque principal.